hola gente estoy jugando barrio vamos a donde lo dejamos justo acá si vamos a vía mal estamos el select acá porque no va a estar seleccionado porque es uno que no podemos ir modificando tenemos a cobalt saber que ya podemos andar viendo toda la estadística que tiene es como es que es prácticamente mejor en todo que podéis más rápido más poder la precisión más defensa más agilidad más manejo y al mismo tiempo más pesado obvio es raro que sea más rápido siendo más pesado pero esas habilidades que tiene que son las mismas las piezas también la hice pero no podemos modificarlo y acá nos dice la historia el nuevo diamante llamado que reemplazó cobalt el este diamante de este tipo poder con el sistema sí con el sistema 02 nos tiene un núcleo delta la que tiene un poder especial otra función es el cyber wing o sea alas de sable que permite ajustar el poder de fuego en dos niveles y tiene garra león y por ninguno a no es un ataque distinto es uno de nivel 3 en vez de cañón proveniencia tiene burning magnum pensé que tenía lo mismo lo llamato tengo lo importante que decirte la batalla siempre la tasa final al va a tomar lugar en lugares en un escenario especial en especial en la batalla de la torre por favor no vayas en el lugar equivocado gracias no sabía que había un lugar así en la torre pregunta vuelve a tocar acá batalla golpe directo con el que el oponente se dispara del de otro si sabes eso es para que me da eso no tengo ni idea moverme vamos a andar hablando de momento parece que estás de nuevo en la normalidad puede ser reparado tengo nuevo bien también estoy a toda capacidad vamos a dejarlo así tienes alguna novedad del tipo que trajo kain en kain o cualquiera de los dos conseguiste una novedad no, cuando le pregunté a Wen y a sus amigos no me dijeron que no no saben nada de él no creo que es un miembro de la sombra Wen, Bull y los demás has estado mirando tratando de buscar información en esos pichos kain pero no es suerte vamos a ir con Liena Liena ¿te sentís mejor? si estoy bien ¿en serio? eso es genial me ayudaste tanto a mi hermano y a mi muchas gracias no hay problema pero tu hermano puede ser todo un cobarde a veces vos se enteró que vos eras sigma el pánico le agarró un ataque pánico no podía creer su reacción ¡Ey! se mató mentiroso solo está ustedes son buenos amigos la cara de Grimm y Malta a ver la tasa final se acerca a ver, parate ¿qué pasa Terry? ¿estás de mal humor? no, no, no estoy ah, está celoso por esta nueva máquina ¿cierto? no, sos grosero o pal parezco a ese niño pequeño a ese niño pequeño sí, porque sos chiquito eso es respetuoso disculpate conmigo pero es tan divertido por reírse de Terry se mató mastermind es una máquina para vos sí, es genial ¿quieres verla? sí, quiero ver ok, entonces no, creo que no lo queremos torturar porque te vas a volver loco no, eso no es justo a ver ahí está me doy la vuelta solo para tirarlo un poco te mato Alan ¿qué estás haciendo acá? las tasas finales hoy Skull Dragon puede llegar a aparecer como podría estar en cama Alan necesita descansar pero en serio quería venir Alan Alan, ¿es tan malo? no, él está tan mal se puede traerse de la forma él tiene que estar ahora en cama por al menos una semana pero ¿cómo podría hacer eso? Alan, eso es suficiente hacerle algo recto descansar yo voy a encargar de Skull Dragon el asunto de Skull Dragon cuenta conmigo si querés vencerlo no hay problema tengo una nueva máquina en el Mastro Armada Cobalt Saber Cobalt Saber reacciona como si ya lo pudiera escuchado ¿no? si, mientras tenga eso nadie puede vencerme eso está sorprendido de que por tanto problema que se hizo Yamato para juntar las piezas de Cobalt Blade terminó por reemplazarlo de un día para el otro en serio es como que tanto problema para juntar todas las piezas de Cobalt Blade que estaban al parecer esparcidas por todos lados que toda la gente tenía piezas y la tasa final va a empezar yo te mato por favor a la sala de espera ok tengo que irme te mato no pides por nada salí de ganar hace eso y vas a ser recompensado no te preocupes Alan vamos a los asientos si Karen si me enfrento con él voy a recuperar el espíritu de Pete déjeme suerte me mato pero Riding Khan este me gusta bastante me acuerdo del nombre y todo otro que tiene un número muy bueno y ahora tenemos que completar selección y usar a Cobalt Saber se mueve bastante más rápido vamos a empezar a darle a la munición quiero probar el nuevo ataque este que que tenía justo me suena el celular crimson nova eso me suena parecido ahora si Burning Magnum dispara dos dispara dos a la vez dispara está bueno medio que me acuerdo pero no no juego este juego hace mucho tiempo si lo hizo Yamato bueno en el primer round Yamato puedes hacerlo de hecho tenés que ganar Yamato vamos si le voy a hacer gracias por apoyarme me sube mucho el ánimo definitivamente voy a volar y voy a jugar más fuerte quien se cree que es este tipo está divertiendo con sus amigos incluso en batalla una como este enfrentándome a mi te voy a noquear ahora dijo que te noquee toma esto vamos Blazing Can la máquina cambió che como es que ese núcleo como que tiene el núcleo Delta si Cobalt Saver recién lo tiene ahora y ya tenía uno toma para que tenga mira que divertido que es cuando te doy con el día juego rápido plasma le quiero terminar le quiero dar un golpe uu está si necesito burning man necesito dos disparos para poder usar ese ataque uy sobrevivió encima está bien eso fue estuvo más cerca de lo que me hubiera gustado me gané que gran disparo el videojuego más fuerte del mundo acaban de hacer eso mato ya mato ganó el torneo de los ganadores si lo hice vieron mi batalla finalmente lo hice mi sueño se volvió realidad esto no puede ser estoy trabajando duro para mejores habilidades ignorando todas las distracciones que no se perdí como me venciste Kenchu respuesta simple es porque tengo amigos y vos sos gosteos amor y solo dijiste que dependemos de nosotros pero eso no es verdad somos amigos nos divertimos lloramos batallamos juntos todos nos volvemos fuertes juntos eso es verdad amistad típico discurso de anime los amigos que tenés determinando en tu fuerza como vida jugador amigos enju esa fue una batalla loca fue genial fue asombroso disfruté mucho quiero respetarte conmigo de nuevo enju enju las palabras me pagan vos 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 es no si pero quiero que me prometas algo también nunca pierdas contra nadie aparte de mí enju 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 vos también otro traidor sentido los estúpidos voy a poder estar en mi camino me voy a encargar a ver de ustedes si yo te hacía esta arena ¿qué? oh no toques mi comida por favor oh ¿qué? oh hoy salió un demonio de la nada ¿eh? ah salió de la nada ¿qué es eso? de la nada alguien apareció en el escenario ¿quién es ese tipo? no no puedes ver que estamos ocupados de salir del camino fuera de intruso ah enju miralo el tipo te lleva dos cabezas y vos le debes meter en medio obvio que te va a sacar estás en el camino de este enju es él apareció un nuevo ese es muerte entonces entonces le digo el otro era goblin este tiene que ser muerte ¿cómo te atreves a golpear a enju como así? ese poder ese cuerpo no es humano entiendo sos muerte ¿cierto? felicitaciones en tu campeonato para glorificar tu poder después de haber volver más más fuerte todos te ordeno que ofrezcas tu alma como marca de honor visión eso es lo que pensé que ibas a decir hola ¿esos son los ojos o es la boca? porque es las dos formas asistétrico no ojo parece estoy esperando por esto ahora has sacrificado tu espíritu el superbió el espíritu entonces es ridículo estuve esperando pero también lo que sea que está enfrentando sea demonio monstruo no me voy a rendir ok esto este es el verdadero Skull Dragon con muerte y wow de no ser por el hecho de que ya sé que que todavía me queda un rango más que todavía no llego al rango de o quizás sea la batalla sea como parte del juego y esto sea la verdadera batalla final pero me está reventando pal está bien eso estuvo doloroso de ver boss magnum está bien mi videofuego rápido no sirve esto puede ponerse feo corre león ahí va está bien eso estuvo cerca estoy disparando empezar a estar y ahora sí lo voy a terminar con toda la gana burning magnum está bien y esa fue más fácil lo rompí en pedazos lo hice Skull Dragon se acaba de romper estúpido no seas tan confiado con tu poder que está pasando el resurrección no es posible que está pasando y ahora pasan todos a hablar en su parte como pensé Skull Dragon no puede ser derrotado sin lanzar mal corre yo mato no me enfrente todavía mantenete ahí Alan tengo que ir en serio tengo que ir ahí Alan ahora sabes lo que estás respetando ahora sabes lo que estás sentando no no puedes vencerme te hundiste un día tu vida espíritu dígame lo mismo porque como puede ser resurgida justo así en medio segundo después de darlo en visión muy bien la desesperación es la mejor especie para tal y espíritu ahora acercateme ¿por qué estás subiendo el chamato? no seas cobarde Enchu prometiste que no voy a hacer perder con nadie aparte de mí y ya me habla como si para mí yo toda la vida tiene razón que rendí nada puede ser compensado tenerte fuerte por favor no te rindas vida espíritu o creen o vida espíritu yo creo que vas a ganar creo en vos ya mato eso es nunca vas a ser derrotado o por un tipo como este creo en tu poder ya mato estaría así ya mato nunca te rinda puedo escuchar puedo escuchar las voces de todos haciendo eco en mi corazón si ahí nos vamos de cabeza al anime no estoy solo tengo muchos amigos conmigo por todos nunca voy a perder vida fuego el mío el espíritu de todos el espíritu de todos el hermano empezó a brillar es un milagro un milagro ah milagro no es el espíritu de tus amigos que piensen en él van a hacer que el milagro pase que está pasando no puede ser el poder del lance termal se transpirió como el saber es imposible eso es muy posible el tiempo de enfrentarnos cara a cara en batalla prepárate vas a saber lo que nos después le pueden hacer va de nuevo en la misma batalla este evento se que se lo me dejó usar a code saver voy a hacer esta batalla que fue más fácil la segunda vez cuando ya tenía idea de cómo andarle ganando está bien esto es malo en varias razones como un poco más un poco más turning magnum ahí va ahora round 2 ah no solo uno bien con razón se empezó pero es complicado se logró no lo sé vamos a tener que esperar hasta el próximo capítulo así que sí lo voy a dejar acá colgado porque así de maligno soy si les gustó el video le dan like si quieren más suscribir pero ahora hasta el próximo capítulo y como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau